En un monte que Dios Siendo el creador Lugar propenso a maldición Lavado fue un varón En muy grande dolor Derramó el corazón Por salvar a la humanidad De condenación ¿Quién de su amor me apartará? Angustia o tribulación Peligro o persecución Hambre o desnudez ¿Quién es el que condenará? Jesús en la cruz murió La vida eterna me espera ya La plenitud de su dolor ¡Gracias! 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 Salud Salud El día de Dios Rocio de su alma Con el omnipotente Dios Estaba su salud Mas en su deber De hablar la verdad Llevo en su vida La carga por mí ¿Quién de su amor me apartará? Angustia o tribulación Peligro o persecución Hambre o desnudez ¿Quién es el que condena? Amén Jesús en la cruz murió La vida eterna me espera ya La plenitud de su dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!